¡Hey! ¡Hola a todos! Es Jepify en Let's Play Pokémon Esmeralda. En el episodio anterior, bueno, recorrimos la ruta 106 y bueno, verdaderamente en verdad seguimos en ella, pero exactamente estamos en un barquito abandonado, por así decirlo, de la ruta 106. Obviamente en el océano, ¿no? No va a ser un barquito en la tierra. Y bueno, en el episodio anterior exploramos todo este barco y conseguimos una MT, la MT, a ver, veamos, Rayo Hielo, la número 13. Pero yo ya no tengo Pokémon a quien darle el Rayo Hielo, porque el Rayo Hielo de hecho ya lo conseguí o lo compré en un casino hace tiempo con unas fichas, entonces, como que yo me adelanté un poco, y por las puras en verdad, porque no me ha servido y la cosa era esperada hasta ahora. Pero bueno, como soy tarado, esto es lo que me pasa por apresurarme. Y por ser un poco, podríamos decir, por angustiarme, por ser un poco ansioso y querer todo rápido, ¿no? En verdad, si en la vida a veces yo soy así, bueno, perdón. En fin, ahora sí, respecto a... bueno, yo no sé si me han comentado, porque yo la verdad estoy grabando esto adelantado el mismo día que grabé el episodio anterior, ahora sí que disculpen, igual gracias a los que me han dicho. Yo sé ahora que, bueno, tenemos que zambullirnos o usar dive, bueno, en el agua acá, entonces eso va a ser mucho más adelante. Y créanme que de verdad es mucho, pero mucho, pero muchísimo más adelante, créanme que va a ser mucho más adelante. Todavía no tiene nada que ver esto acá. Pero bueno, nada más, en ese barco hasta ahora solamente podemos encontrar el Rayo Hielo, de lo contrario no hay nada. Y bueno, salimos a la ruta 108, que extraño, esto sí es extraño. A ver, déjenme ver un ratito, porque quizás en el episodio anterior llegué a la ruta 108 y ni siquiera me di cuenta. ¡Oh no! Rapidito, voy a matarlo. Ah, no, voy a... voy a huir o matarlo. Bueno, ya, voy a matarlo rapidito. Eh, estoy preocupado porque me salió ruta 108 y les juro que en el episodio anterior ni siquiera me di cuenta de haber llegado a la ruta 108. Que yo recuerdo estaba en la ruta 106, por eso les dije, pero bueno, si fue un error mío, disculpen. Eh, de hecho yo no sé si ya le puse a la ruta 108... Vamos a cerrarlo súper, súper repelente, obviamente, como saben. No sé si a la ruta 108 ya tiene su descripción. Lo más probable es que no, porque ni siquiera me di cuenta a qué hora llegué, así que disculpen eso. Veamos. Ah, la ruta 108, ¿dónde comienza? Ah, esta es la ruta 107, me he pasado varias, eh. A ver, un ratito. Ah, ok, disculpen, disculpen eso, pero ya me acordé por qué no le puse en el anterior episodio nada a estas rutas. Estas rutas son muy estúpidas, ¿por qué? Porque tienen los mismos pokémones acuáticos o marinos que la ruta 106 y las anteriores, así que no tiene chiste estar poniendo. De hecho ahorita les he dejado un cuadrito ya, bueno, con los pokémones que encontramos. Pero, la verdad, ya eso está muy, esto, bueno, son los mismos pokémones de antes de todas las rutas marítimas, ¿no? Entonces no tiene chiste. Por eso me acuerdo que no le puse información en el episodio anterior, vale. Ok, ahora sí. Eh, esta niña. Ah, sí, no me, no volteó esta vez como en el episodio anterior, que me acuerdo que volteó horrible. No hay nada más cómodo que un bikini para ir a la playa. Solamente para ir a la playa, ¿tú crees? Horsea. Ok, vamos a pelear con esta chica que parece que tiene pokémones interesantes. Por ejemplo, tiene un Horsea ahorita. Ey, 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 mi Mandectric está paralizado. Oh, no, burbujitas candentes. No. Mi Mandectric está paralizado y está muerto casi ya. Está con Vía María. Le voy a recuperar, ¿ok? Le voy a recuperar antes que me olvide. Eh, veamos. Mariel, no, esta ya es una porquería. Chao. Listo, continuamos. Y antes que me olvide, de hecho, ya vamos a recuperar la vidita. La vida a Mandectric. Está muy cagado. Muy, pero muy cagado. Vamos a ver. Super poción. Qué asco. De hecho, yo no sé ya por qué no mierda. Ya, ya quiero encontrar una ciudad, un pueblito que me vendan hiper poción, weón. La super poción para mí ya es un chiste ahorita y para cualquiera, weón. Es como una... Es como un, este... Como un chiste, una payasada que me den esto. En fin. A ver, ¿dónde está? Ah... Dios mío, ¿dónde está lo que quiero? Ah... Bebida. Aquí está. Vamos a usar refresco, ¿ok? Y... Bueno, ya. Está bien, ahora sí está en verde la vida. No hay que preocuparse. Eh... Tengo una carta, pero todavía no sé para qué usarla. Eh, batalla doble. Eh... Los veo ahí, peleo. Vamos a ver qué dicen. Estoy muy orgullosa de mis Pokémon. Vas a ver lo que es luchar con rapidez. Me gustan los Pokémon de tipo agua, pero no les hago ascos a los demás. No les hago ascos o no les hago caso a los demás. No, no entendí muy bien el dicho de ese marinero. Veamos. ¡Oh! Antes de comenzar esta batalla, miren cuántas Pokébolas tienen estos pendejos. O sea, cada uno tiene tres Pokébolas. ¡Qué chupapingas que son! Así que me voy y si hay uno nuevo, descripción. ¡Adiósito! Ok, disculpen, estoy en plena batalla. Solamente les quería mostrar que mi Manectric ya subió a nivel 39. De hecho, estos entrenadores o esta batalla doble está resultando muy buena. ¿Por qué? Porque están con Pokémon buenos. Me han tirado ya dos Manectric y un Swellow. Entonces, está bien, ¿no? Ok, ahora sí. Manectric dice que intenta prender Mordisco. Y bueno, no podemos. Entonces, déjenme ver. La verdad, yo no creo que le dé. Porque, por alguna razón. No, 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 no. Quiero ver qué ataques tiene y qué puedo sustituir. A ver, vamos a ver, ¿vale? Mordisco es ataque oscuro. Pero, bueno. ¿Puedo sustituir Fuerza, no? Ah, no. Aunque Fuerza es... Tiene una potencia mayor al Mordisco. Pero oscuro. ¡Ay, no, no, no! Me voy a decidir y ya vengo. En serio, en serio. No sé qué hacer. Ok, sí que estoy perdido. Porque Fuerza no lo puedo cambiar. Porque es una MO. Y bueno, estaba pensando en verdad cambiarle por Chispa. Pero la verdad, como este Pokémon es eléctrico. No, no le voy a poner un ataque oscuro. No tiene sentido, ¿no? Entonces, no, sí, ya no le voy a poner nada. Perdonen mi rollo. Pero, bueno. Ya no aprendí Mordisco. Perdonen por esperar. Ahora sí, voy a seguir la pelea, en verdad. Espero que ahora tiren Pokémones. ¡Ah, no! ¡Qué imbécil! Había acabado. Y ni cuéntame. Y pensé que faltaban como que dos Pokébolas más, así. ¿Te has pasado... ¿Qué dijo? No sé. Ah, en fin. Ahora sí. Sigamos nomás, ¿vale? Me gustan los entrenadores fuertes. Regístrame en tu PokéNuff. Por un momento creí que la chica me había dicho eso, pero bueno. Sí. Me referí a lo fuerte. Diepio encontró TR estrella. ¡Qué mierda es TR! Veamos. Trozo de gema roja que se vende a alto. Lindo, lindo, lindo. Me encanta lo que se vende a alto precio. Me encanta la plata. Y varios ya saben por qué me gusta. En fin. No solo a mí. A varia gente le gusta la plata, pero es ambiciosa, así que... Siempre la plata, en verdad, úsenla para lo que necesiten. Jamás acumulen, acumulen. No sean avaros, ambiciosos, porque... De ahí ya no van a saber qué hacer con su propia plata y se van a ver locos, háganme caso. Y bueno. Mi sueño es nadar en los siete mares. Nadar no creo, pero puede que pases por los siete mares, ¿no? ¡Tentacruel! Nuevo Pokémon, si no me equivoco. Lindo, hermoso diseño. Tentacruel, de hecho, tiene una mirada súper, súper intimidante. Súper intimidante. Y de hecho, en la serie siempre pensé que sus ojos eran los de arriba. O sea, las cosas, los estos rojitos. No sabía que tenía ojos abajo. Pero obviamente los ojos verdaderos son los de abajo. Pero igual, esos círculos rojos que tienen como en su cabeza... Pareciera que son sus ojos secundarios por uno u otra forma, ¿no? No sé. Siempre los he visto, sí. Ahora sí, ruta 109. La verdad, déjenme ver si en esta ruta también hay algo nuevo. Porque puede que sean los mismos Pokémon marítimos. Ok, sí. Para mala suerte son los mismos. Así que yo ya dejé la información hace rato, entonces, de esa forma. Y bueno, estuve viendo que mi carta puerto de verdad no tiene ningún motivo para usarla. Entonces lo voy a botar. Son tonteras, en verdad. Y ahora, si no me equivoco, son una pareja. Ah, o me parece. Meli. Lindo nombre, Melisa. Estamos loquitos el uno por el otro. Todo Joen nos envidia. Ok. Locur sí llegó. Ok. Pareja joven. Meli y Lino. En fin. Dash Tox y Beauty Fly. De hecho, no recuerdo en lo absoluto si ya puse la descripción de estos malditos insectos. El de la izquierda es bonito, pero el de la derecha no me cae para nada. Este no me cae. Este sí me cae. Por eso le voy a dar un... Le voy a atacar con imagen. De hecho, no creo que lo mate. Lo mate. Bueno. Lo siento. No era mi intención. En verdad, solamente era quitarte un poco de vida. Pero bueno. Me usó Tornado, este maldito bicho patético. ¿Cómo un bichito tan pequeño va a ser un men... Va a hacerme un maldito Tornado, güey? ¡Ah! Vale. Vamos a usar Fuerza Nomás. ¡Ay! De hecho, yo en mi Comanetro ya no tengo ningún ataque. O sea, ya se me debilitaron todos los PP del ataque, ¿no? PP se llama. No sé. No estoy seguro. No me acuerdo. Pero bueno. Es PP, creo. Hemos perdido a pesar de todo. ¡Qué mal! Sí, pero la verdad, niña, yo estuviera bien contento. Bueno, no. Si yo fuera él y tendría una chica como tú, estaría contento porque parece que eres muy linda. Y a mí, en lo personal, me gustan estas relaciones. Así, cariñosísimas. Que, muchachos, de verdad, en la vida es muy jodido encontrar algo así. Es casi imposible, pero bueno. La chica de tus sueños, por así decirlo. Igual a la chica es para los hombres, ¿no? Es un poco difícil, pero sí se puede. No es imposible. Algunos dicen que es imposible. No es imposible, créanme. En fin, ahora sí. Voy a editar si tienen pokémones nuevos. Estos pendejos que se están bronceando en esta isla los dejo ahí, entonces. Se los muestro, querido. La verdad no tenían nuevos pokémones, pero tenían buenos pokémones. Tenían a Skarmory y a Wailmare. De hecho, el weón de pelo amarillo tenía dos Skarmory's muy lindo para entrenar, para levelear. Eso me gusta bastante, entonces. Me gustó la batalla, para que me entierres. Pero no, no les voy a cortar la batalla porque no tenían nada nuevo, nada que mostrar. Ahora sí, déjenme, perdón por estar así nadando, pero este allá, esta parte es un poco más ancha. Ahora, si hablamos al horizontal, entonces déjenme buscar algunas cositas quizás que hay. De ahí me pierdo y no pienso regresar, en verdad. Me da una flojera increíble. Ahora, sí, otra islita. Una entrenadora o un entrenador. Entonces, yo voy a acabar con estos entrenadores que vemos aislados, izquierda o derecha. Entonces, ahí nos vemos. Listo, ya acabé con estos dos pendejos. Y vamos a ver qué hay en esta islita. De hecho, veo una señora, bueno, la madre de dos niñitas, pero... Ah, sí, luchaba la pendeja. Dice que no luchaba. No puedo nadar sin mi flotador, pero a los pokémones no me ganan. ¿Qué? Pero a los pokémones no me ganan, bla, bla, bla. Ay, niñita, niñita, no me vayas a tirar un maril. Que siento que me vas a tirar un maril o quizás un azumaril. Maril. Bacán. Maril nivel 26. Qué divertida esta vida. Qué divertida esta vida, pokémone. Niña de miércoles. Y todavía me hace la batalla larga con tu maldito maril. Y estoy paralizado y me la hacen larga, así que dito carajo. Dios mío. Qué pendejada. Dos marils nivel 26. Siquiera un azumaril nivel 26. No, maril ya no puede ser, weón. Ahora... Ay, pensé que la vieja también era entrenadora. Veamos. ¿Qué dice? Los niños. Los niños pueden perderse de vista en un segundo. Tienes que estar siempre pendiente de ellos. Es agotador. El mío está con mi pokémón, así que debe de estar bien. O baboso, ¿tú crees que con un maril estas babosas se van a defender, weón? La madre, weón. Que evolucione siquiera su maril, weón. Tus hijas, weón. Dios mío. Es increíble. ¿Cómo puedes dejar a tus hijas con un maril nomás, weón? No. No hay ninguna protección con esos pokémones que tienen tus hijas. En serio, ¿ah, señora? La verdad, fuera de bromas, es una payasada. En fin... Ay, qué mierda. ¿No tenía repelente? ¿Cuándo, chucha, se me acabó el repelente? ¿Cuándo, mierda, se me acabó el repelente? No lo sé, pero un tentáculo nivel 25 es algo muy chistoso. Vale. Ok, ahora sí, voy a usar el último repelente. ¿Por qué? Porque quiero ver nada más si hay algo arriba, asegurarme si hay algo arriba. De hecho, ya llegué y ya saben varios a dónde he llegado. Pero igual me quiero asegurar. Hay algo arriba. No sé si hay algo acá. No hay nada. Vale. Ahora sí, ¿dónde estamos? Estamos en la entrada de Ciudad Portual. Así es. Llegamos de nuevo a Ciudad Portual, aunque no lo crean. Así es. Y dirán, ¿qué mierda hacemos acá? Ya, bueno, ya hemos hecho... Ahora sí, ya en este episodio, como ven ya en este video, acabamos por completo la ruta marítima opcional. Que es toda la que he pasado hasta acá. Y ahora sí, vamos a... Este... Continuar. Van a ver por dónde o qué voy a hacer. Ahorita no les voy a decir. Pero yo ya tengo, creo... Creo que yo ya tengo... Mis planes. Ya tengo mis planes, por así decirlo. Entonces, veamos. Ahora, hay... Ahora, ¿por qué les digo que es opcional? Este... Porque hay dos caminos para tomar. La ruta marítima, por la cual... Hemos llegado, hemos hecho este episodio y la anterior. Y también pueden venir por arriba. La cual... La ruta de por arriba es irse por Ciudad Férrica. Agarrar esa cueva que no recuerdo para dónde. Para la derecha, creo. Pero para dónde sale, no me acuerdo ni cómo se llama la cueva. Y salimos... Y nos damos la vuelta como para atrás. O sea, ya pasamos todo eso. Pero yo quise irme por la ruta marítima, que es opcional para entrenar, ¿no? Entonces, es muy buena idea, al menos para mí. Si quieren entrenar, vayan por esa ruta marítima opcional. Y les va a ir muy bien, la verdad. Ok, ahora sí. Yo sigo con mi repelente. Entonces, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer bicicleta. Concha. Yo no... Yo les juro, yo no me doy cuenta a qué hora... A qué hora... A qué hora me sale ese mensaje que ya no tengo el repelente. O sea... Ya, de hecho que me ha salido y ustedes lo han visto. Pero yo estoy tan concentrado hablando que les juro que ni me acuerdo. Dios. Ok, aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Una pokebola! ¡Una pokebola en el océano! ¡Yo quiero esa pokebola! Yo sí, yo quiero esa pokebola. Sí, el agua tiene buena pinta, surfeas. Vamos a ver qué hay acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Aquí tenemos caramelo raro. Mala suerte, la mochila está llena, la puta madre. Siempre tienes que tener una excusa, ¿no? Mochila de mierda. Piedra lunar, no, ni cagando. Hierro, aumenta, no. Adiós. Sí, adiós. Y así agarramos caramelo raro. Y también vi que, bueno, por el caminito, abajo también hay como una cerra... No, que diga... Hay una... Cerraja o un huequito para bajar. Sí, a este me refiero. Pero creo que este huequito es lo que voy a querer hacer. Entonces, un ratito... ¡Oh, no! De nuevo se va el repelente. Dense cuenta que estoy usando el repelente hasta en el grass, huevón. Ya con eso les digo todo. O sea, es una super mierda esto ya. Ya en el agua estaba bien, pero ya hasta acá usar repelente a estas alturas ya es increíble. Igual. No puedo estar chocándome con todo, en verdad. Aburre. Ahora sí. ¿Qué hacemos acá? Muy bien. Yo solamente voy a decirles qué hacemos y en el siguiente episodio lo haremos. Porque este episodio ya se acabó. Ya llegó 15 minutos. Ok. Aquí vemos a un viejo con canas, pelito blanco. Y tiene tanta barba que ni siquiera se le ve el hocico o la boca. Y está dándose vueltas como que perdido. Está confundido. No sabe qué hacer. Y para los que no saben, este es el líder de Ciudad Malvalona. Érico, si no me equivoco. En fin, vamos a ver qué hace acá en el medio de Ciudad Malvalona. Anda, Diepi. Te veo muy en forma. Me parece genial. Vale, está decidido. Necesito que me hagas un favor. En Ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Malvalonova. Diepi, necesito que vayas allí y apagues el generador. Soy muy viejo. El generador ha estado funcionando de cualquier manera. No es seguro. Toma, esta es la llave para entrar en Malvalanova. Y así nos da llave sótano este viejito. La cual, bueno. No te preocupes. No creo que te suponga ningún problema. La entrada Malvalona a Malval... Si, leer esto es una mentada de madre. Encima con la voz de viejo que hago. Malvalanova está cerca. Solo hay que ir a la ruta 110 y hacer un poco de surf. Pues eso es cuento contigo. Ok, viejo culero. Entonces, en el siguiente episodio. Con la llave del sótano del centro eléctrico que nos ha dado. Vamos a ir a... Allá, ¿no? Y bueno. Que yo recuerde... Eso es este... La entrada es la que vimos. La de abajo. Sí, la... Esta. Esta no, no, no. Esperen, esperen, esperen. Bicicleta, corre, 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 corre. Esta creo. Esta creo. Entonces, si es esta, en el siguiente episodio vamos a venir por acá. Si no es, ya veré por dónde. Entonces, en el siguiente episodio de Pokémon Esmeralda vamos a ver esto. Vamos a ayudar a Erico para ver qué está pasando en su central eléctrica o qué está fallando. Bueno, muchachos. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Que en verdad fue relleno ya de acabar la ruta opcional marítima. Nos vemos en el siguiente. Gracias a los que me apoyan en este juego Pokémon. En el de Vice City y en el de Mega Man 7. Adiós, abrazo, bye, cuídense.